Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. El foco está en terminar de recuperar la Universidad Autónoma, asegura la Ministra de Educación. La alta funcionaria sostuvo que gracias a la intervención del MEN y el apoyo de la Universidad se logró restablecer el servicio educativo y a su vez el calendario académico. Álvaro Uribe formaliza su renuncia ante el Senado. El presidente del Congreso, Ernesto Macías, confirmó este jueves que el expresidente envió la misiva con un mensajero por lo que debe llegar esta semana al Senado. Incautan droga en barco que zarpaba de Puerto de Barranquilla. La droga estaba lista para ser despachada hacia Turquía desde un contenedor de chatarra. En Malambo descubrieron otro cargamento de marihuana. Pese a sufrir aparatosa caída, Quintana continúa en la etapa 18 del tour. Nairo tiene afectado un hombro, brazo, tobillo y pierna izquierda. Sin embargo, el médico del equipo asegura que no es grave y espera su rápida recuperación. Chelito de Castro y Eide Herrera le rinde tributo al Yo Arroyo en su aniversario de fallecido. En la nueva versión del éxito tal para cual también participan el Checo Acosta, Juan Piña, Willy García, Jorge Celedón, Peter Manjarrés, Iván Villazón y el denominado Héctor Acosta, el Torito. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba elheraldoceo y en Facebook como elheraldobarranquilla. Y estas fueron las cinco breves del heraldo.